...y él se quedó ahí, supuestamente dice que iba a visitar a un amigo y llegó uno que tenía problemas con el amigo y le sacó a tiro y la cosa se ve bien fea, en el brazo le metieron clavos, le tienen que hacer otra operación porque le quedó así un poco, entonces le tienen que sacar desentendón de la pierna pero para saber es que el que estaba allá era barista y claro, con Luis le tocó ella, porque Luis le tocó chiquito con los baristas son gris